Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Hace poco más de 16 años se estrenó una de las películas adolescentes más icónicas y exitosas de la industria hollywoodense, que ayuda a definir la cultura pop en ese entonces y que continúa vigente en la actualidad. Chicas pesadas. El film cuenta la historia de Cadi, un adolescente que pisa por primera vez en su vida a una escuela luego de vivir en África y ser criada por sus padres. En el instituto, Cadi conoce a dos chicos que se convierten en sus mejores amigos, pero también entabla relación con las plásticas. El grupo de chicas populares, liderado por Regina George, que la lleva a descubrir el lado malo de la secundaria. La actriz Tina Fey fue la encargada de escribir el guión de Chicas pesadas, el cual está basado en Queen Biz and Wanna Best, un libro publicado en el 2002 que trata sobre los patrones de comportamiento de los adolescentes y los grupos que forman en la escuela, los cuales pueden llegar a ser abusivos o incluso hacer bullying a otros adolescentes. Sin embargo, aunque Chicas pesadas con el paso de los años se ha convertido en parte de la cultura popular e incluso en torno a ella se han creado varios productos, una obra de teatro musical y hasta Ariana Grande la usó como tema para el videoclip de su exitoso single Thank U Next. La famosa comediante aseguró hace meses que está planeando una nueva versión del clásico para adolescentes, pero si esta noticia de entrada fue más que suficiente para poner de cabeza a los fans del film, el par de estrellas que a la escritora le están pasando por la mente para interpretar a los personajes protagonistas ha vuelto a más de uno realmente loco. Recientemente Tina Fey habló sobre Soul, la más reciente película de Disney Pixar en la que participó dándole voz en la versión en inglés a uno de los personajes principales. No obstante, como suele suceder cada vez que se pone frente a una audiencia, en esa ocasión el tema de las nuevas Chicas pesadas inevitablemente salió a relucir. A Tina se le preguntó quiénes formarán parte del elenco del remake de Chicas pesadas, algo a lo que ella contestó, las personas que quiero ver quizás no las conozco todavía, no sé si serán figuras conocidas, me encantaría reclutar gente nueva y hacer algunas estrellas, pero y aquí viene lo interesante. Inmediatamente después de asegurar esto, agregó, Ahora que si Billie Eilish quisiera interpretar a Janice y Zendaya quisiera interpretar a Cady, ¡vamos! ¡Hagamos eso! Como te decíamos, en enero de este año Tina anunció que se estaba produciendo una adaptación cinematográfica del musical a través de un comunicado. Ella dijo, Estoy muy emocionada de traer de vuelta a Men Girls a la pantalla grande. Ha sido increíblemente gratificante ver cuánto ha significado la película y el musical para el público. Ahora que he pasado 16 años con estos personajes, son mi universo Marvel y los amo profundamente. Ahora bien, actualmente Zendaya se encuentra filmando la secuela de Spider-Man y según sabemos tiene otros muchos proyectos en puerta, mientras que por su parte Billie Eilish se encuentra igual de saturada, pues en unas semanas lanzará su documental Billie Eilish The Walls A Little Blurry y precisamente hace unos días anunció que ya falta muy poco para la llegada de su tan esperado segundo álbum. Sin embargo, ciertamente, si pudieran darse el tiempo en sus apretadísimas agendas, sería fantástico contar con ellas en este film. Además, es un hecho que sería una gran oportunidad para ambas. Recordemos que incluso figuras de la talla de Selena Gómez ya se han autopostulado, pues están muy interesadas en ser parte de este proyecto. Oigan chicos, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice, te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.